Bueno, la verdad que Rosario tiene el privilegio de tener hace más de 10 años el presupuesto participativo y a partir de un convenio firmado con el Ministerio de Educación participan todas las escuelas secundarias. Hay más de 110 escuelas que con sus jóvenes hicieron por distrito proyectos, más de 121 proyectos que ahora se van a votar y vamos a concretar. Así que encantados con que los jóvenes propongan qué quieren para la ciudad y creo que es un ejemplo para mostrar cómo se puede construir convivencia, cómo se puede construir integración a partir del presupuesto participativo joven. Ellos votan juntos al resto de los proyectos que han tenido las asambleas ciudadanas, pero siempre hay un porcentaje que tiene que ser presupuesto participativo joven.